Muy buenas tardes a todas y todos. Es difícil articular ideas y más difícil comunicarlas de manera correcta en la etapa de la pandemia que estamos viviendo. Tengo claro que lo que inició como una estrategia de aislamiento de cinco días se ha convertido en 43 semanas de cansancio, de aislamiento, de problema psicológico, de pérdidas económicas y, lo peor aún, de pérdidas humanas. Sé que han sido meses de escuchar las mismas noticias desalentadoras y los mismos consejos de cómo debemos cuidarnos. En ocasiones parece que esto nunca terminará y sin que suene una falsa promesa, quiero decirles que esto llegará a su fin. Pero es urgente que no nos gane la desesperación porque de eso dependerá que todos lleguemos al final de esta pandemia. No nos puede ganar el miedo ni la desesperación y mucho menos la indiferencia. Espero que este mensaje se comunique diferente a todos los demás que hemos dado porque estoy seguro que todas y todos ya hemos vivido de cerca y con tristeza la pérdida de familiares, de amistades, compañeras y compañeros de trabajo. Es importante que hagamos una pausa para reflexionar. Necesitamos darnos cuenta de la gravedad de la situación que vivimos y actuar con mucha responsabilidad. A pesar de todos los esfuerzos que todos hemos hecho, la pandemia no ha cedido. Durante estas 43 semanas, cada etapa ha sido peor que el anterior. En los últimos días se ha registrado el número más alto de muertes por COVID-19, de casos confirmados, de casos activos y también el número más alto de hospitalizaciones. La única manera en la que podemos modificar esta tendencia es actuar coordinados y para esto debemos estar muy unidos. Ya habrá tiempo en el futuro para evaluar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. En este momento hay muchas vidas de por medio como para dedicarle tiempo a buscar culpables o a debates estériles. En lugar de ello, pongamos todo nuestro tiempo y capacidades en la búsqueda de las soluciones que necesitamos en este momento. En la Universidad de Guadalajara tomamos la decisión una vez más de hacer todo lo que está en nuestras manos para contribuir a reducir la movilidad y con ello ayudar a disminuir los contagios. Hemos decidido suspender labores administrativas presenciales a partir de este martes 12 de enero y hasta el sábado 23 de enero. De esta manera, queremos cuidar a nuestra comunidad universitaria y a todos los jaliscienses y así evitar al máximo el ponerlos en situaciones de riesgo. Frente al incremento de contagios y la alta ocupación hospitalaria, tenemos que reforzar todos los nuevos hábitos que ya hemos repetido incansablemente. Salir de casa solo para lo estrictamente necesario, usar el cubrebocas y lavarnos las manos frecuentemente, pero la verdadera batalla la vamos a ganar cuando la responsabilidad por el otro y cuidarnos entre todos sea tan natural como cualquiera de estos hábitos que hemos dicho. El escenario ideal para cortar la cadena de contagio y darle un respiro a nuestro sistema hospitalario sería que todos pudiéramos aislarnos durante dos semanas, pero la mayor lección que nos ha dejado esta pandemia sin duda es la empatía. Tenemos claro que no todos tenemos las mismas condiciones y que cualquier solución debe ser pensando en el otro. Detrás de cada negocio que se ha decidido reabrir ha habido polémicas, pero no perdamos de vista que detrás de cada negocio hay también un empresario que invirtió su capital, meseros que sostienen una casa y tienen cuentas que pagar. En cada casa hay niñas y niños que llevan 10 meses sin el necesario y urgente contacto con sus compañeros y amigos. Regresar a clases también es urgente, pero tenemos profesores mayores de 60 años para quienes los riesgos de este virus son mucho mayores que el de sus estudiantes. Cada día que pasa las decisiones se vuelven más difíciles y más complejas. Lo que intento decirles con todos estos ejemplos es que para superar esta pandemia sin lastimarnos por los intereses de unos y los de otros, necesitamos ser ciudadanos que pensemos y actuemos con mucha empatía y responsabilidad. Necesitamos familias que cuiden a todos sus integrantes con el aislamiento y la falta de convivencia como la mayor muestra de amor. Necesitamos empresarios que cuiden a sus trabajadores como si fueran su propia familia. Necesitamos instituciones públicas que pongamos el respeto y cuidado de la vida como el primer principio ético y en la Universidad de Guadalajara ofrecemos ser una universidad que siga poniendo todas sus capacidades al servicio de la gente. Por favor, cuidémonos mucho y si puedes, quédate en casa. Muchas gracias.